Fue reina antes de que se dejaran de hacer fiestas. Muchos cambios ha habido en esas calles y en su gente. Y ahora, en esta nueva época de fiestas del barrio Monseñor, va a dejar su banda como reina. Para que este acto pueda empezar, necesitamos a la que todavía es reina infantil del barrio Monseñor Fernando Cerrís. Recibimos, acompañada por Ángel Martínez, a la señorita Irune Bleda Martínez. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Irune, el 2017 cumpliste un sueño. Sueño hecho realidad, donde guardas con mucha ilusión el recuerdo más bonito el día de la presentación. Todo eso forma parte de tu vida y ha hecho que seas una niña afortunada por haber podido disfrutar de esa experiencia. Y has representado al barrio con todo tu corazón. Y todas esas vivencias están en tu cabecita. Y siempre estarán ahí para cuando las quieras recordar. Has cumplido un sueño y has vivido una experiencia inolvidable e irrepetible. Has sido seis años reina infantil, pero hoy, 26 de mayo del 2023, ha llegado el momento de dar paso a las siguientes. Pero antes, hay un par de personitas que quieren tener una sorpresa contigo. Hugo y Nekane, de parte de la Peña Cajón. Gracias. Gracias. Ahora sí, para que podamos seguir, pedimos la presencia al escenario, de la que será dama infantil del barrio. Acompañada por David Martínez Sánchez, recibimos con un fuerte aplauso a Carla Martínez Piñeiro. ¡Gracias! 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 infantil del barrio Monseñor Fernando Ferriz 2023. Bien acompañado por Jesús Jiménez Egea. Recibimos con un caluroso aplauso a la señorita Sara Egea Gutiérrez. Gracias. 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 Ahora Iñúnez quiere después del barrio y de todos nosotros dedicándonos unas palabras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar me hace mucha ilusión que después de tres años el barrio va a tener reinas y damas. Solo me queda dar las gracias a la comisión de fiestas, a mi familia y amigos que me acompañaron el día de la presentación, a la piña en el cajón y sobre todo a mis damas que me acompañaron en esta aventura que sin ella no hubiera sido lo mismo. Solo me queda decirles a las reinas y damas que ahora me instituyen que vivan la experiencia al máximo ya que es una experiencia muy bonita y no olvidarse. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Un fuerte aplauso a la señorita Ana Belén Morcillo Marín. Gracias. 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 Ana, a pesar de que han pasado 25 años, recuerdas con mucha ilusión el día de tu presentación y todo lo vivido durante esa semana. Pero todo tiene un principio y un final. Y a pesar de que ese final ha tardado en llegar 25 años, hoy es hora de que la banda de reinas tenga otro nombre en el barrio. Pero, antes de todo, también tienes una pequeña sorpresita de parte de tu hija y sobrina, Naya y Ainara. Gracias. 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 Cuántos recuerdos 25 años después, ¿eh? No habido. Empezaremos por la Corte de Honor. Acompañada por José Muñoz, recibimos como dama a la señorita Andrea Jiménez Collado. Muchos aplausos. 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 Recibimos ahora a la que será reina del barrio Monseñor Fernando Cerrís 2023. Acompañada por Toni Martínez Cristante, recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Belén Martínez Más. Gracias por ver el video. Recibirás de Ana la banda que te acredita como reina del barrio Monseñor Fernando Cerrís del año 2023. También habrá un intercambio de regalos. Gracias. Ana quiere dedicarnos unas palabras de despedida. Alcaldesa Carmina, concejales, reinas y damas de la fila 2022. Reinas y damas de barrios, asociaciones, vecinos y amigos. Buenas tardes. Después de un larguísimo reinado de 25 años, hoy tengo que decir adiós, pero es un adiós con mucha alegría de ver que ya tenemos una reina y una dama mayor que disfrutarán tanto o más que yo y que el barrio se sentirá orgulloso de esta representación. Quedan esas fotos y esos recuerdos vividos con mucha emoción. Recuerdo el día que vinieron a mi casa mis vecinas y miembros de la comisión, Carmen y Maruja. Y me dijeron, Ana, tú vas a ser la reina de la Monseñor y en representación del barrio te presentaremos para reina o dama de la fila 1998. Dicho y hecho, sueño cumplido. Me hacía mucha ilusión representar al barrio que me vio crecer y jugar en sus descampados. Y ahí involucré a mi familia, a esa gran familia que tengo y que siempre están ahí apoyándome en todo. Agradecer a mi madre que siempre apoyaba mis locuras. Gracias, mamá. A mi hermana que siempre la tengo ahí para aconsejarme y sus decoraciones me hagan brillar. Gracias, Gloria. A mi hermano que si no podía estar en algún acto siempre había algo que lo representaba. Gracias, Víctor. Y cómo no, mi hermano pequeño que junto a su amigo Rubén estaban dispuestos a subir al escenario las veces que hicieran falta. Gracias, Cristian. No podía olvidarme de la persona más importante en mi vida. En aquel entonces, mi novio. Hoy, mi marido y padre de mis hijos. Recuerdo cuando subió al escenario. Fue una gran sorpresa. Ramón lo presentó como mi novio y con ese gran ramo de rosas que apenas se le veía la cara, me lo entregó con mucho sentimiento y emoción. Gracias, José. Mil gracias a todos los que compartisteis esos momentos conmigo. No me puedo olvidar de mis amigas de la peña. De mi equipo de fútbol sala. De esa gran comisión. Que aunque nos faltan muchos, los llevamos siempre en el corazón. Porque era gente muy entregada en su barrio y en que sus fiestas no se acabaran. También agradecer a mi acompañante, el presi de ese año, Miguel Ángel Paz. Mil gracias. Y cómo olvidarte, cómo olvidarme de mis chicas, mis pilares, mis gamitas. Cristina, María del Mar, Carmina y Patricia. Qué bien lo pasemos. Fueron nuestras fiestas. Éramos los protagonistas en todo. Muchas risas, con milonas y bailoteos. Mil gracias a vosotras. Sin vosotras no hubiera sido tan divertido. Belén, a ti te vi nacer y te he visto crecer. Estoy segura que vas a representar el barrio como se lo merece. Y pasearás esa gran sonrisa que todos los barrios de onda... Que todos los barrios de onda. Andrea, a ti también te he visto crecer. Tú pasearás tu gran simpatía. Y junto a Belén formaréis un gran equipo. Ahora solo os digo que disfrutéis todos esos buenos momentos que pasan muy rápidos. Sara y Carla, vosotras también sois muy importantes aquí. Disfrutad a tope de todos los actos. No os dejéis ninguno. Y cuando seáis mayores, ocuparéis los puestos de Belén y Andrea. Y cómo no, agradecer a la comisión del barrio Monseñor Fernando Ferriz. Porque yo también fui miembro. Y sé todo el trabajo y tiempo que se emplea para que todo salga bien. Solo daros las gracias para que no se pierdan las tradiciones de los barrios. ¡Vivan las fiestas del barrio Monseñor Fernando Ferriz! Gracias. Ana, ese año 1998 compartiste escenario con tus damas. María Cristina Esteve Martínez, María del Mar Martínez Peña, Carmina Pérez Raigada, Patricia Juárez Rubio. Esas compañeras tuyas no podían faltar para despedir conciencia del barrio Monseñor Fernando Ferriz. Chicas, la comisión y el barrio quieren tener un detalle con vosotras. Gracias. 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 Ana, vuestra reina, también tiene un detallito para vosotras. Gracias. 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 Despedimos con un fuerte aplauso a la Corte del Niño, 198. Una vez tenemos ya a nuestras damas, reinas y cortes del 2023, es momento de la imposición de bandas a las damas. En primer lugar, la reina infantil, Sara impondrá la banda a su dama infantil Carla Martínez Piñeiro. Seguimos con la imposición de banda. Turno para la reina Belén, quien impondrá la banda a su dama, la señorita Andrea Jiménez Collado. Ya tenemos nombradas a las reinas y a las cortes de honor del barrio Monseñor Fernando Ferriz 2023. Gracias. 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 Gracias.